Hola, seguimos en la búsqueda de nuestra voz natural y para eso hablamos de tener un cuerpo conectado, relajado y listo. Pero es indispensable que tengamos una excelente y perfecta respiración. No se trata de que la respiración correcta sea una u otra, pero para quienes trabajamos con nuestra voz, para que nuestra energía sencillamente sea más potente y más fuerte, la respiración costodiafragmática es la mejor, es la mejor posibilidad para que tengamos, pues, un buen rendimiento a la hora de hablar y a la hora de trabajar. ¿Cuál sería esa respiración costodiafragmática? Muchos hablan de que es la que cuando nos colocamos la manito en la panza, aquí va y aquí viene, sale la panza y vuelve y entra. Pues bien, lo más importante es que nuestros hombros, no hagan esto, estén abajo. ¿Cómo sé si estoy realmente haciendo un tipo de respiración correcta o costodiafragmática, cuando al ponerme mis manos en la cintura, sencillamente al tomar el aire, siento que todo el costado se ensancha, se llena de aire, porque ahí estoy llenando no solo mis pulmones, sino también haciendo que el músculo diafragmático trabaje y se vuelva fuerte, porque ese va a ser uno de mis aliados a la hora de hablar y a la hora de poder soportar mi naturalidad y todos los elementos que necesito a la hora de ejercer mi trabajo. Hablando de la respiración costodiafragmática, pues, vamos a hacer un ejercicio práctico. Como sé en qué momento lo estoy haciendo de una forma correcta, los invito a que coloquen en su ombligo, a la altura del ombligo, tres deditos abajo, van a colocar su mano. De esa manera, de una forma consciente, sabemos que el aire entra por la nariz y él va a bajar directo hasta donde está mi mano. Y ahí, sencillamente, se hace presión. ¿Lo pueden sentir? Quiero que tomemos tres respiraciones. Uno. Y sale tranquilamente nuestro aire. Vamos con la segunda respiración. De una manera tranquila. Aquieto. Y tercera respiración. ¿Pudieron sentir lo que pasa? Pues bien, lo que sucede es que nuestro diafragma desciende y luego se suelta. Y de esa manera vamos a fortalecer este músculo diafragmático. Es más sencillo de lo que parece realmente. Así que comiencen a practicarlo. Una forma en la cual pueden ser más conscientes de su respiración también puede ser que se acuesten sobre la cama, se boten en el suelo y coloquen algo de presión en esta parte. Los bebés cuando nacen la tienen perfecta. Así que si tienen bebés cercas, pueden mirarlo, ¿no? Si hay algún bebé cerca. Pues bien, ahora vamos a pasar a la parte interpretativa. Vamos a interpretar un texto. ¿Les parece? Tenemos ya nuestro cuerpo alineado, muy consciente. Tenemos nuestra respiración mucho más consciente. Así que es momento de abrir un poco de espacio adentro y comenzar a interpretar de una forma natural. Hablamos de que la postura y la posición son fundamentales y muy importantes. Podemos trabajar de pie porque tenemos un poco más de movilidad. Pero si como en este caso tenemos el espacio y nos toca trabajar sentados, pues podemos también aprovecharlo. La postura es importante. En nuestra silla vamos a tener siempre nuestra cadera muy bien puesta en ella, ¿no? No estoy adelante y mucho menos atrás. Estoy en una posición cómoda, donde estoy con mi cuerpo alineado, con mi diafragma listo, tomando aire y respirando por la nariz. Recordemos, sin aire no hay voz. Es la materia prima, definitivamente. Es la super gasolina. No hay voz si no hay aire. Y si no hay un buen conducto de aire, pues nuestro aparato no va a estar bien. Así que es el momento de alinearnos y ponerlo. Nuestro micrófono está muy al frente nuestro. Nuestra arriba no estoy abajo. Estoy alineada con él. Y mi postura corporal, por supuesto. Mis piernas están abiertas a la altura de la cadera. Mis hombros igual. Y estoy lista para poder interpretar. ¿Qué es lo primero? Hacer conciencia de mi oído. Ya he entrenado varias veces mi voz, mi voz natural. Esta es mi voz natural. Esta es la voz con la que hablo. Así le hablo a la gente. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan. Vamos a leer este texto. ¿Les parece? Como ya sé que este es mi tono natural, pues voy a tratar de leerlo de la manera más natural posible. Escarlata. Rayos del sol colgando de su cabellera. Perlas brillantes en su risa. Ojos almendrados. Cafés rojizos. Brisa del mar en su frescura al hablar y su caminar. Ese caminar como una melodía exquisita en el paladar. De esas que te traen recuerdos de tu infancia. Eso me hace sentir Simón al pasar frente a mi portillo todas las tardes cuando se dirige a su restaurante favorito, con su olor embriaga la primavera. Ese día estaba listo. Había preparado minuciosamente un plan para encontrarme con Simón e invitarla a una cita a su restaurante favorito. Bueno, ok, es una manera de abordar un texto. Es un texto de audiolibro y es una manera en la cual yo lo puedo abordar. Ahora bien, ¿puedo ser más expresivo? Sí. ¿Puedo ser más natural? Sí. Aquí lo importante es que cada quien busque esa naturalidad dentro de cada uno. Porque es ponerle un sello personal a lo que hacemos, a nuestra manera de interpretarlo. ¿Podría haberlo leído más serio? Claro que sí. Eso va acorde a tu personalidad, a tu emocionalidad, a tu estructura y a lo que realmente tú quieras e interpretes a la hora de abordar un texto. Ahí está una parte muy importante y es que le pongas tu propio sello personal. Espero que estos tips te ayuden, te sirvan. Son consejos que a mí me sirvieron mucho durante todos los años de mi carrera. Espero que también a ti te puedan servir. Si es así, quiero que los compartas con alguien a quien les pueda servir y que me dejes un comentario y me cuentes si te gustan, si te sirven y si, bueno, ¿qué otro tema quieres que hablemos? ¿Te parece? Espero que te guste porque realmente lo hago con mucho amor. Sigamos practicando. Bueno, era hora de salir al portillo. Hola, Simón, ¿cómo estás? Robert, qué sorpresa me viste. Ay, mi emoción era tan grande que no me dio.